Bienvenidos a las noticias de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y alcalde de Bogotá asistieron al Consejo de Seguridad precedido por el presidente Juan Manuel Santos, donde se anunció un incremento de policías para la capital de la República. Además, se anunció incrementar la acción de las autoridades para lograr la desarticulación de las bandas criminales que están detrás de delitos como el hurto a personas y viviendas en la capital. El ministro Villegas acompañó al presidente Santos en la activación del puesto de mando unificado para enfrentar amenazas digitales durante elecciones de este año. El objetivo de este PMU es reforzar las medidas preventivas y enfrentar cualquier amenaza. El viceministro Aníbal Fernández de Soto lideró el puesto de mando unificado enfocado en los planes y asuntos digitales y virtuales para las elecciones de 2018. Villegas, acompañado de la cúpula militar y de policía, revisó los avances de la operación Agamenón II en el puesto de mando unificado en Necoclí, Antioquia. De igual forma, se establecieron las acciones que fortalezcan los esfuerzos institucionales contra el Clan del Golf. Finalmente, Luis Carlos Villegas visitó en Chaparral, Tolima, los pelotones padrinos de la Fuerza Pública, integrantes de la operación Horus, que permiten que la población tenga la tranquilidad y la confianza en su ejército y policía. Estas fueron las noticias de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.